Te preguntarás por qué frente a Armin, no lo has visto, su frente, se le amplió su frente a... a mí. A ver, les voy a explicar ya. Creo que necesito una explicación de por qué me dicen frentón. En realidad yo no tengo frente, o sea, tengo frente, obviamente. Armin, ¿cómo no vas a tener frente? Tú es que eres humano, eres animal, eres burro, seguro. Me vas a renegar, Carlitos. Tengo frente, pero ¿de dónde sale que tengo una gran frente? ¿De dónde sale? ¿Quién se burló de mí una vez que salí con el peinado pues para atrás? ¿O que un día me peiné muy para atrás? ¿Quién se burló de mí? ¿Quién me adjudicó ese adjetivo calificativo? ¿Quién? Nómbrenme. Nómbrenme, por favor. Eso pasó hace años, ojo, ¿eh? O sea, ustedes pueden decir, ah, dile edad, ya te estás quedando calvo. Y sí, amigo, me estoy quedando calvo. Pero no me estoy quedando calvo de entrada. Me estoy quedando calvo de corona. ¿Eh? Entonces. Entonces, ¿quién? Van a mencionar nombres, ¿no? Mox, Katy, Kuno, mira Kuno, huevón, Mayimbu, Tafonseca, Katy Bipi, Peluchín, este, ¿quién? ¿Quién más? Rusángela, Alan García. Y no, ninguno de esos personajes. ¿Saben quién? Yo. Yo. Yo un día, por hacerme gracioso, aún recuerdo en un video de YouTube, hace 7 o 8 años, yo dije, haciendo alusión a la frente de Mox, porque en ese momento el Frentón L a él, no yo. Literalmente, el Frentón de YouTube era Mox, no yo. Pero yo, como también no tengo una frente chiquita, sino tenía una frente normal, como la de Mox, que ni siquiera es Frentón. Entonces, salí con el chiste, ¿no? Hay que hacer guerra de frentes. Entonces, yo me autodenominé Frentón también. Y toda la gente, pues, así como cuando digo, toma tu sol, dame mi turrón. Y... Ay, sí que... Hasta a mí me hacen esa huevada, huevón. Ay, qué risa, Andy, dame mi sol, toma tu turrón. Ya, igualito. Me burlé de mí, entonces todos se comenzaron a burlar de mí. Ah, Frentón, Frentón. Ya. De ahí nace. Y quién entonces fue yo mismo por hacerme al chistoso y para que salga un video de YouTube con clickbait de guerra de frentes o cuando le meto un frentazo a Mox, ¿se acuerdan? En un video. Y fue un momento histórico porque en ese momento como que no nos conocíamos y que nos conociéramos y que le meta un lapazo en la frente a Mox era histórico. Entonces, de ahí nace. Y ya está. Y luego me volví streamer. Empecé ahí a streamear una que otra vez y creamos un grupo. Y el grupo, uno de los carlitos de esa época, que ahorita no sé, debe haber encontrado trabajo y ya estará haciendo otras cosas. Este, me dijo FrenteArmy porque la típica, el típico grupo o team que se crea comunidad es Army. O sea, como que al final Army. Entonces, bueno, como los únicos que se cubren FrenteArmy, pues creamos FrenteArmy. Y ya está. Esa es la historia. Senorseto Papaceto, usted no tiene frente grande. Su cuerpo es pequeño para su frente. No sé. Es que tampoco tengo frente pequeña, pero tampoco tengo la frente grande. Es una frente normal. Pero bueno, es el contexto, ¿ya? Está sumando. ¡Sin renegar!